Ay San Marco, cuánto me quiero Marquelluno, tarjetón a la alcaldía, partido Colombia Renaciente Yo soy Roberto Villegas, lo digo con alegría Yo soy Roberto Villegas, lo digo con alegría A toda mi gente bella, aspiro a la alcaldía A toda mi gente bella, aspiro a la alcaldía Por San Marco incluyente, marca número uno Al tarjetón de la alcaldía, partido Colombia Renaciente Roberto Villegas Cuello Número uno, en el tarjetón de alcaldía, partido Colombia Renaciente Con empleo y educación, Ay San Marco va pa'lante Con empleo y educación, Ay San Marco va pa'lante Va a enfrentar la corrupción, la miseria y el hambre Va a enfrentar la corrupción, la miseria y el hambre Con los niños y los ancianos agarrados de la mano Con la ayuda de Dios y del pueblo Marca número uno, partido Colombia Renaciente A todos los compravos, póngale la banderilla A todos los compravos, póngale la banderilla Ay con el sultán rabioso, pa' que le pegue una trilla Ay con el sultán rabioso, pa' que le pegue una trilla San Marcos incluyente Y las mujeres serán primero No se le olvide, marquen uno, tarjetón a la alcaldía Roberto Villegas Cuello Marquen en el tarjetón, el uno a la alcaldía Marquen en el tarjetón, el uno a la alcaldía Porque Dios me dio el don, de servir todos los días Porque Dios me dio el don, de servir todos los días Número uno, partido Colombia Renaciente Roberto Villegas, alcaldía Marquen en el tarjetón, el uno a la alcaldía Gracias por ver el video.